Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste, yo estoy bien. En mis modesta, te va a decirle a mis amistades, yo estoy bien. Ella se seguía de con mis amigos, nunca discutí, pueblo, que siempre he querido. Pero cuando a mí no son dos, veo que no son dos malones. Nada es igual, nada es igual, nada son dos malones. Nada es igual, nada es igual, nada son dos malones. El cielo azul, pared de gris, desde que ya no estás, todo el dolor ahora es blanco y negro. Y tu mano te puede hablar y regresar el tiempo atrás, mejor el sol no tampoco lo ve. Sus labios no se han durado, los tiempos brindan en mano. Y me gusta hablar de sus ojos y no los comparo con tus ojos malones. Nada es igual, nada es igual, nada son dos malones. Nada es igual, nada son dos malones. Nada es igual, nada son dos malones. Y ella sí se lleva Viendo a mis amigos Viendo a mis amigos Viendo a mis amigos Pero cuando voy Viendo a mis amigos De lo que no soy Somos los mayores No hay desigual No hay desigual Nada No hay desigual 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 ¡Gracias!